Buenas noches mis queridos hermanos, bendito sea el nombre del Señor que nos ha reunido a través de su Espíritu Santo para vivir esta experiencia de amor, esta experiencia que Dios quiere que cada uno lo vivamos, porque Él lo ha preparado para cada uno de nosotros. Mi nombre es Doris, como ya lo dijo la hermana servidora del grupo y estamos trabajando dentro de la renovación carismática ya algunos años, pero antes de iniciar el tema quiero saber quiénes están aquí en este seminario por primera vez, levante la mano, a ver, dos, cuatro, cinco, levante la mano, a ver, para ubicarles, ¿no? Eso, muy bien. ¿Quiénes ya asisten a la renovación carismática? Eso, un mes, así, poquito tiempo, bendito sea el Señor. Bueno, para ustedes que están haciendo el seminario por primera vez, quiero comentarles algo muy bonito. Dios ya pensó en usted, ya pensó en este seminario desde hace rato, ¿sabía? Sí sabía que Dios ya pensó en usted para que usted esté en este seminario, sí le dijeron. Nosotros somos testigos cuando se propició el llamado a hacer un seminario aquí en Tigüenza y somos testigos de la petición y tienen que saber, hermanos, que ya desde ese momento ustedes estaban en el corazón de Dios y en el corazón de quienes están organizando este seminario, para beneficio de ustedes, ¿amén? Si les gustó esa noticia, ustedes ya estaban en el corazón de Dios, ya los tenía pensado, no desde el inicio del seminario, desde antes. Mira qué bonita noticia. Nosotros vamos viendo hoy el cuarto tema. Ya vimos lo que es la buena noticia, ¿verdad? Ya vimos lo que es el amor de Dios. Ya vimos lo que es mi condición de hombre pecador. Y hoy tenemos un tema maravilloso que es Jesucristo, mi Salvador. Jesucristo, mi Salvador. Repita conmigo, Jesucristo, mi Salvador. Empecé leyendo Jeremías 31.3. Voy a volver a repetir que dice, De lejos ya a veces le apareció. Con amor eterno yo te he amado, por eso prolongaré mi cariño hacia ti. ¿Qué significa, mis hermanos? Dios, que no, Dios no me ama ahorita porque vine al seminario. Dios no me ama ahorita porque recién llegué a la invitación, a propósito de la invitación. ¿Cómo llegó usted acá? ¿Quién le invitó? ¿Una volante? Si vino por su propio gusto. ¿O le obligaron a venir al seminario? ¿O le ofrecieron un churrasco al final del seminario? ¿Cómo es que usted llega acá? Mi querido hermano, usted llega porque dice la palabra que con amor eterno Dios ya le amaba. Desde antes, desde antes. En Génesis nos va a decir que en el principio todo era caos. Los que han leído la Biblia, y si no, les invito a leer Génesis 1.1. Nos dice que en el principio todo era caos, pero que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Desde el principio. Si voy al Evangelio según San Juan, me va a decir que en el principio estaba Dios, y que frente a Dios estaba el Verbo, y que el Verbo era Dios. ¿A quién se refiere? Se refiere a Jesús, a Jesús el Salvador. ¿Qué significa? O sea, que Jesús no aparece desde que nace en Belén. No, mi hermano, Jesús ya estaba desde el principio. Jesús es mi Salvador desde el principio de los tiempos. No desde que nace recién en Belén. No desde cuando María dice, sí, yo soy la esclava del Señor. Jesús estaba en el principio de los tiempos. Porque dice la palabra en Juan 1.1, que en el principio estaba Dios, y que frente a Dios estaba el Verbo, y que el Verbo era Dios. Ve que maravilloso ir conociendo estas bases doctrinales de nuestra fe. Jesús es Dios. Primera cosa, la próxima vez que algún hermano de alguna denominación protestante le venga a decir a usted, más claro, los testigos de Jehová, le vengan a decir a usted que Jesús no es Dios, pues usted ya aprendió hoy. Juan 1.1. 1.1. No es Dios, sino que es mi Salvador. Ahora sí dígalo, mi Salvador. Pero más fuerte, a ver. Mi Salvador. Quiero contarles, a ver, quiero ver sus libros del seminario. A ver, si ustedes están en un seminario, tienen que tener sus libros del seminario. ¿Dónde está? Discúlpeme, hermanita, me invitó a un seminario de vida en el Espíritu. Esto es seminario de vida en el Espíritu. ¿Dónde están los libros del seminario? En el Espíritu. En el Espíritu, dice. Hoy recién voy a entregar. Ah, ya, se salvaron. A ver. Y el mío, ¿dónde se quedó? A ver, mis queridos hermanos. Bueno, hoy van a tener el material de trabajo. Quienes son profesionales y quienes están estudiando en niveles superiores, asisten a seminarios. Pagan por seminarios. ¿Cuánto pagan? Mucho dinero. A veces 100, 150, a veces mil dólares por un seminario, de acuerdo a su profesión. ¿Cuánto están pagando ustedes? Nada. Bueno, sí van a pagar. El librito van a pagar. Ahora, este seminario como tal tiene sus obligaciones. Y hoy les van a entregar el librito para que ustedes empiecen a desarrollar el seminario. Vamos a volver con el tema. Les voy a contar una historia, pero no para que se duerman. Sino para que ustedes vamos entendiendo lo que significa Jesucristo, mi Salvador. ¿Por qué nosotros conocemos a Jesús? ¿Verdad? Porque nosotros conocemos la figura de Jesús en Belén. Qué bonito, ¿verdad? Cuando cantamos entre pajas y el eno. Ahí le vemos a Jesús. ¿Y qué más cantamos? Nos dice, cantamos, ya viene el niñito jugando entre flores. ¿Qué más cantamos? Ay, pobre niñito que está muriendo de frío. Tenemos la imagen de Jesús niño. Jesús bebé. Que nace en la pobreza, en la humildad. Luego tenemos la imagen de Jesús niño, ¿verdad? Que se perdió de María y de José y estuvo en el templo, ¿cierto? Sí nos ubicamos. Después ya tenemos la imagen de Jesús que hace milagros. Que predica. Que levanta, da la vista a los ciegos. Levanta a los paralíticos, hace hablar a los mudos, hace oír a los oírnos. Si hemos escuchado eso, ¿verdad? Muy bien. Tenemos la imagen de Jesús que hace milagros. Tenemos la imagen. ¿Y dónde está aquí? La cruz. Atrás, ¿esa cruz? Esa. Esa cruz. Pero está tan delgadita que ni yo no la vi. Entonces, tenemos la imagen de la pasión de Cristo, ¿verdad? Jesús crucificado. ¿Y cuál es la última imagen que tenemos de Jesús? Jesús resucitado, ¿cierto? Tenemos varias imágenes de Jesús. Jesús, pero Jesús, mi salvador, vuelvo a repetir, mi salvador. Él no quiere ser una imagen para usted. Él quiere ser eso. Precisamente, su salvador personal. Es decir, que quiere tener una relación con usted. ¿Se acuerda de ese cuadrito? ¿Se ha visto? Muchas personas tienen en sus casas ese cuadrito donde Jesús está tocando la puerta. ¿Se han visto? Ya, exacto. Pero ese cuadro tiene un detalle. Jesús está afuera y toca la puerta. Pero no tiene llave, no tiene manija para entrar. En ese cuadro, el que va a abrir la puerta es la persona que está adentro, no afuera. Jesús es un caballero. Va a decir San Agustín que el Dios que te creó sin permiso necesita tu permiso para salvarte. Miren qué situación más extraña. O ustedes le dieron permiso a Dios para nacer. ¿Alguien de ustedes le dio permiso a Dios para nacer? No, ¿verdad? No, pues. Pero Dios respeta mi decisión y Él espera, golpea la puerta de mi casa y yo tengo que abrir. Yo, yo debo abrir. Es decir, que dígale a la persona que está a su lado ábrele tu corazón a Jesús. A ver, dígale, dígale. Ábrele tu corazón a Jesús. Jesús, Jesús, nuestro Señor, quiere ser nuestro amigo, quiere ser nuestro Salvador, más allá de imágenes, más allá de figuras. Y ahora sí les voy a contar una historia. Cuenta que un señor que sabía navegar, vivía cerca del mar, amaneció un temporal hermoso. Y en este temporal llega el amiguito del hijo. Él tenía un hijo y el hijito tenía un amigo. Y entre ellos se ponen de acuerdo y salen a navegar. En esas mañanas, así como las que tenemos ahorita en Quito de verano, soleadísimas. Ni una nube ahí. Da miedo salir entre las 10 y las 2 de la tarde, ¿verdad? De que nos asamos. Así estaba el temporal. Y se fueron a navegar. Pero en cuestión de horas, pocas horas, cambia el temporal. Y aparece una terrible tormenta. Como no se imaginaron que iba a cambiar el temporal, el Señor no llevó tres salvavidas. Ahí solo habían dos salvavidas. El oleaje era tan fuerte que le tumba a la embarcación en la que ellos estaban. Y se caen los tres al mar. Quiero que vayan, imagínenselo por favor, imagínese. Ellos tres caen al mar. Y nadando ahí, chapuceando, o sea, alcanzan los dos salvavidas. El Señor avanza a agarrar los dos salvavidas. Y por segundos, Él piensa. El amigo de su hijo no conocía el nombre de Jesús. Pero su hijo sí. Porque el papá se encargó de enseñarle a Jesús a su hijo. Entonces su hijo amaba a Jesús. Pero el amiguito no conocía de Jesús. Esto pasó en fracción de segundos. Y le dice, ¡Hijo! ¡Te amo! Y le lanza el salvavidas al amigo. Cuenta la historia que el cuerpo del hijo de este Señor jamás apareció. Y que se salvó el amiguito. Hermanos, esto es lo que ha hecho Dios Padre por nosotros. Dejó a nuestro Señor Jesucristo que se ahogara en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida. Amén. Nosotros tenemos vida gracias a que Jesús, nuestro Señor, entregó su vida en la cruz. Y usted va a decir, ¡Qué historia tan trágica! Si yo fuera papá, yo no le... Yo a mi hijo, pues. Y yo también me pongo a pensar a mi hijo, pues. En todo caso, me muero yo. Pero que mi hijo viva, ¿verdad? Pero Dios Padre ha obrado de esa manera. Esta no es una historia cualquiera. Esta es una historia de la vida real. Cuenta un sacerdote que estaba en el púlpito que él contaba esta historia frente a los feligreses. Y por ahí le dijeron, ¡Ay, pero esa es mucha historia! ¡Esa es mucha mentira! ¡Eso no es cierto! Y el sacerdote le dice, ¿Por qué dices que no es cierto? Es que no puede ser posible que el papá le deje morir al hijo. Le dijo, ¡Sí! El papá le dejó morir al hijo. Porque yo soy el amigo que el papá salvó. ¿Amén? Es una historia de la vida real. Y es un sacerdote. Me parece que en la pandemia yo tuve los datos y él decía, mi esposo, Dios mío, ¿cómo no copié los datos? Estaba el sacerdote, la imagen, él se había muerto. Y por eso esta historia trascendió aún más porque él ya falleció como sacerdote. ¡Mire qué milagro más maravilloso! ¡Amén! Nos va a decir en San Juan 3, 16. Eso sí tiene, ¿verdad? Biblia. ¡Sí! ¡Amén! ¡Ya! Entonces, búsquele en el Evangelio San Juan, capítulo 3, verso 16. ¡Sí! Rapidito. Es el último Evangelio, no el último libro de la Biblia, no, el último Evangelio. Y voy a dar lectura a la palabra que afirma lo que les acabo de decir. Dice la palabra de Dios. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así amó Dios al mundo. Para que cada uno de nosotros seamos salvos. Mis queridos hermanos, nosotros, como yo les decía, Jesús, nuestro Señor, quiere tener una relación de amor con cada uno de nosotros. ¿Alguien ha tenido alguna vez un mejor amigo? ¿Sí? ¿Alguien de confianza? ¿Verdad? ¿Llamamos amigo a quién? ¿Llamamos amigo a quién? Al que salimos, no sé, a jugar básquet, a tomar un helado, salimos a, a, al cine, a comer una hamburguesa, qué sé yo. Pero yo salgo con un amigo y le cuento mis problemas y le cuento mis alegrías también, le cuento mis triunfos y también mis tristezas. Eso es un amigo, ¿cierto? Alguien con quien yo comparto, alguien con quien yo tengo una relación, una amistad. Hoy yo quiero preguntarle a usted, ¿usted tiene esa relación con Jesús? Ahora mismo, pero sea sincero. Hoy, hoy, hoy usted tiene esa relación, así esa confianza de decir, Jesús es mi amigo o más o menos. Medio, medio, tibio, tibio. Bueno, les doy una gran noticia. Jesús quiere ser eso para ustedes. Quiere ser su mejor amigo. Cuando yo entré a los grupos de renovación carismática, quien hoy es mi esposo éramos amigos, entonces yo ya empezaba a contarle mis penas de mi enamorado que se fue a Estados Unidos y así conversábamos, ¿no? Entonces, hasta que me dice, tú tienes que tener una relación de amor con Dios, así como cuando estás conversando conmigo, así como cuando conversas con tu enamorado y yo le quedo viendo y eso, sí, tienes que decirle a Jesús, Jesús yo te amo, Jesús eres mi Señor, Jesús eres mi Salvador y yo le quedo viendo así como bicho raro, digo, uy, pero yo ni a mi enamorado no le trato así. Entonces me dice, es que así es la relación de amor, digo, no, yo no tengo esa relación con Dios, yo tengo imágenes de Dios, imágenes de Jesús, pero yo no tengo una relación con Jesús y me dice, ¿y si sabes orar? yo le digo, sí, yo sí sé rezar, no, me dice, ¿sabes orar? Yo sí, yo sí sé rezar, ¿cómo oro? ¿cómo oras? me dice, yo, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga nosotros tu reino, eso es rezar, yo le digo, ¿no sabes orar? Yo pensé que eso era orar, decir Dios te salve María, Dios te salve Reina y Madre, yo pensaba que eso era orar, no, me dice, orar es hablar con Dios sinceramente, entonces, bueno, fue un shock para mí, ¿no? y entro en un proceso y como ustedes están entrando en un proceso de conocimiento, un proceso de amistad con la persona de Jesucristo, porque Jesús, como dice la palabra, tenemos al Padre, ¿verdad? tenemos al Hijo, y tenemos al Espíritu Santo, ¿qué nos va a decir la doctrina de la iglesia? Tres personas, un solo Dios, entonces, nosotros, a nosotros lo que nos falta es la relación de amistad con la persona de Jesucristo, Jesucristo es una persona, pero también es Dios, entonces, ¿se han escuchado cuando dicen Jesús es mi amigo, Jesús es mi mejor amigo, yo con el flaco de arriba me arreglo, y el flaco y yo, y el barbas y yo, o sea, de todo le dicen a Jesús, ¿no? y me recuerdo una vez de un hermano que es de la iglesia protestante, llega a mi casa a visitarme y veo que deja las ventanas del carro abiertas, y yo le digo, don Juanito, cierre las ventanas, es peligroso, le van a robar el carro, el flaco de arriba me cuida el carro, y yo, o sea, que ha sido guardia de seguridad, no dice el flaco me cuida el carro, ¿saben qué pasó la vez después? ¿Cómo está don Juanito? Aquí, Dorisita, mal, ¿qué? me robaron el carro, ¿qué pasó don Juanito? No le cuidaría el flaco, pues les digo, me dice, no hermanos, una cosa es tener un amigo, no un guardia de seguridad, nosotros tenemos que buscar la relación con Jesús, nuestro Señor, porque Él quiere primero esa relación, no es que yo haya anhelado, mi hermano, usted no es el que quiso, quiso Jesús, Jesús le llamó aquí a usted para expresarle su gran amor, el gran amor que Dios le tiene, ¿por qué está vivo hoy? porque así lo quiso el Señor, a ver, ¿quién tuvo pan en la mesa hoy? Aunque sea pan duro, ¿quién tuvo trabajo hoy? ¿quién respiró? a ver, a ver, quiero invitarle a respirar un ratito, a ver, respire profundamente así, inhalen, exhala, si entró aire a sus pulmones, ¿verdad? Gracias por el aire, ¿quién se lavó las manitos hoy? ¿quién se duchó hoy? ¿quién pudo ir a trabajar? ¿sí? no levante la axila porque entonces ahí se delata, ¿quién nos da eso? Jesús, el amor grande de Dios, pero también los problemas, pero no vamos a entrar en esa materia, entonces, mi hermano, es Dios mismo quien quiere tener una relación de amor con usted, cuando usted está triste, Él está con usted, cuando usted está angustiado, con depresión, con molestias, Jesús está con usted, porque Él es una persona, no es un fantasma, un espíritu por ahí, que sólo cuando, que me está viendo si es que me va mal o me va bien, no, Él me acompaña todos los días, todo el tiempo, Él está conmigo, pero, como no le conozco, no le siento, ¿verdad? Porque como hablábamos de la amistad, la amistad es una relación diaria, es una relación de amor, hasta me peleo con el mejor amigo, ¿no es cierto? Alguna vez, si usted tuvo un mejor amigo, hasta se ha peleado con el amigo, pero después se ha reconciliado, así mismo tenemos que tener esa relación, cercana con el Señor y eso es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, en esta noche nos vamos al Evangelio según San Juan, del Evangelio que estábamos ahí, vamos a ir más adelantito un poquito. nosotros, yo quiero hacerle una pregunta, ¿quiénes están en la cárcel? ¿Quién? ¿Quiénes están en la cárcel, a ver? ¿Quiénes están en la cárcel? A ver, los que han robado, ¿verdad? Los que han estafado, los que han cometido asesinatos, homicidios, ellos están en la cárcel, ¿son buenos o son malos? ¿Buenos? ¿Por eso están en la cárcel? Han hecho actos malos, por eso están en la cárcel. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted es bueno o es malo? Ellas, seis ya no dijeron nada, ¿verdad? Pregúntese usted, ¿yo soy bueno o soy malo? A los ojos de la gente, a los ojos de Dios, ¿qué soy yo? ¿Soy bueno o soy malo? Si fuera malo, ya estaría en la tacón. Claro, si fuera malo, ya estaría en la tacón. Pero otra persona más espiritual va a decir, yo sí soy malo. Y otra va a decir, no, yo soy bueno, ¿por qué? Porque yo no robo, yo no miento, yo no mato, yo no estafo, yo no soy malo. Medio hipócrita a veces un poquito, pero de ahí nada más. Yo soy bueno. Cuando uno tiene una relación con Dios, entiende que ser bueno no basta. Porque todos podemos ser buenos. Miren hermanito, qué bueno, qué generoso, cómo lleva ropa a los ancianitos. Miren esa hermanita, qué buena, cómo lleva pancito a los niños pobres. Es bueno, es una persona buena. Pero nosotros, a través de la amistad de Jesús, nuestro Señor, no podemos quedarnos en ser personas buenas. va a decir Jesús en el evangelio que somos llamados a ser santos, santos. Y esas son palabras mayores que tal vez hoy no entendemos. Porque ¿dónde está un santito por aquí? Bueno, está la Virgen María, pero una imagen de un santito. Pero si han visto las imágenes de santitos, ¿verdad? Así como que San Martín de Porres, San Francisco de Asís, en los templos más grandes están los santos. Entonces nosotros estamos llamados a ser santos. Usted que ya va a conocer la palabra de Dios, que ya va a entablar una relación con Jesús, usted va a ser santo. Dígale a la persona que está a su lado, tú vas a ser santo. Pero en serio, créasela. Entonces usted tiene que prepararse para la foto, porque después usted va a estar también en la foto como un santito. Créaselo mi hermano. Pero eso es un proceso, eso no pasa de un día para otro, eso se llama proceso de conversión. Repita conmigo, proceso de conversión. ¿Y qué es una conversión? Conversión es cambio, conversión es transformación de bueno a santo. Proceso de cambio de bueno a santo. Ese es el proceso en el que nosotros estamos, pero para eso necesitamos tener la amistad en el Espíritu Santo. Todos somos bautizados, ¿verdad? Primera comunión, confirmación, sacramento del matrimonio, ya, vea, estamos con los cumplimientos de católicos, estamos con el cumplimiento, la ley, hemos cumplido con la ley, porque para ser católico tengo que pasar por todo este proceso, ¿cierto? ¿Voy a misa? También voy a misa, ¿verdad? Entonces, yo estoy cumpliendo el ser católico, pero Jesús, nuestro Señor, no sólo quiere que usted cumpla, quiere una experiencia de amor y de amistad, porque una cosa es vivir bajo la ley y otra cosa es vivir una experiencia en el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo ya voy viviendo esa vivencia en el Espíritu Santo, entonces a mí ya no me cuesta ir a misa los domingos, porque yo ya sé que los domingos voy a recibir la Eucaristía y entonces voy feliz, aunque el Padrecito, de pronto hay muchos sacerdotes que no hablan muy alto o hablan muy bajito o no se les entiende y a veces uno está atrás, que también que acabe rápido la misa, pero no, cuando yo tengo una relación con Jesús, me importa la misa, me importa confesarme, limpiar mi cuerpo, mi espíritu con la confesión, una vez que yo ya tengo esa relación de amor con Jesús y Dios me ama y Dios me anhela y Dios quiere salvarme, no solamente quiere que yo viva una mejor vida, quiere salvarme y para eso necesita que yo viva un proceso de conversión. Cuando yo entro en la renovación, hace algunos años, yo no sabía todo esto de los milagros, todo esto de la sanación, yo no sabía que uno tiene baja autoestima, yo no sabía que uno tiene problemas psicológicos, que tiene ataduras que vienen desde el vientre de la madre, yo no sabía nada de eso, yo pensaba que yo era feliz, que tenía una vida, digamos medio medio normal, mi papacito alcohólico toda mi vida, mi mamacita maltratada psicológicamente y yo pues la última de ocho hermanos, me decían apuchito porque era el último esfuerzo, pero estando en la renovación carismática animando una asamblea con el ministerio de alabanza Siloé, estábamos nosotros así felices cantando, cantando, cuando yo tengo una experiencia, una de muchas experiencias que Dios permite en la vida, cuando uno entra en este proceso, y estábamos cantando una alabanza capaz que sí han de haber escuchado, esa canción que dice mi pensamiento eres tú Señor, ¿se han escuchado? y y entonces yo también estaba cantando ahí con el hermano en la voz, el hermano en la guitarra, así como Paola, Jenny, Luis, que están tocando, así todos felices y conmovidos, entonces yo también estaba, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, cuando llega la parte que dice porque tú me has dado la vida porque tú me has dado el existir porque tú me has dado cariño me has dado amor y entra como un rayo a mi mente impresionante mis hermanos porque yo siendo la octava hija de un matrimonio de un papá que yo digo no sé habré sido fruto de una violación de una noche de copas de mi papá no eran mis papás de los papás que dicen ya tengo el primero y el segundo y el tercero y el cuarto vamos por la octavita no han de haber dicho así tal vez no fui deseada por mis padres tal vez no fui anhelada como cuando yo tuve mis embarazos y yo cuando ya tuve mi tercer hijo estaba tan feliz de mi tercer embarazo pero hermanos tal vez eso me llevó a tener a mí muchas cadenas una baja autoestima me llevó a pensar que era fea que no me querían o sea muchas cosas con las que nosotros vivimos si somos gorditos que no nos quieren porque somos gorditos si somos flaquitos que somos muy flaquitos si somos muy altos que muy altos que muy bajitos nos vemos defecto en todo pero esa noche yo también me veía defectos en todo los dientes chuecos las pecas chiquitita y todo yo me veía todos los defectos pero ese día el señor me dijo yo te creé yo te amé yo te pensé y entonces yo sentí el amor de Dios ese amor de la persona de Jesucristo que es mi creador y cuando yo siento eso hay un cambio en mi mente hay una transformación no importa que mi papá o mi mamá no me hayan anhelado de que me quisieron me quisieron no por eso era la pucho la mimada la consentida de alguna manera pero yo fui amada y deseada por Dios igual que usted mi hermano igualito por eso empecé con el verso que dice con amor eterno yo te he amado significa que Dios me amó desde antes que me ama hoy y que me amará por siempre ese es el amor de Dios y ese amor de Dios en nuestra vida transforma entonces yo soy hija de Dios entonces yo soy amada por el ser por mi creador entonces cuando yo me doy cuenta de eso yo soy feliz ya no me importa si soy bajito gordito que se yo con pecas sin pecas dientes chuecos como sea no me importa Dios me ama así como yo soy él me ama y más allá de eso me ama no por lo que hago bien o mal no por lo que he hecho bien o mal me ama porque él me creó porque yo soy su creación por eso él me ama y por eso quiere salvarme y por eso quiere tener una relación de amor conmigo contigo conmigo cada día él está ahí con nosotros si han escuchado el pasaje de la mujer adultera si en la biblia de la mujer adultera cuando le encontraron adulterando a la mujer y le iban a matar a piedradas si eso está en el evangelio según san juan en el capítulo 8 dice la palabra de dios que encontraron a una mujer adulterando y que los fariseos le llevaron frente a jesús y le dijeron encontramos a esta mujer pecando la ley dice que hay que matarla a pedradas tú que dices le dijeron a jesús tú que dices dice la palabra que jesús no les contestó nada pero ellos seguían insistiendo y le decían pero que dices que hay que hacer la ley dice que hay que matarla tú que dices y jesús se levanta porque dice la palabra que estuvo escribiendo con el dedo en el piso y le dice a todos el que esté libre de pecado que lance la primera piedra y dice que empezaron a retirarse desde el más viejo hasta el más joven significaba que todos tenían pecados por eso se fueron y le dice a la mujer le dice donde están los que te acusan donde están los que te condenan a ver mis hermanos esa mujer iba a morir ese día o sea esa era la hora de su muerte porque eso decía la ley pero Jesús no le importó lo que ella hizo no le importó su pasado ni siquiera en ese mismo momento no le importó le dijo mujer ¿quiénes son los que te acusan? y ella levanta el rostro en símbolo de levantarse como una mujer digna y le dice nadie señor nadie me acusa y Jesús en su invenso amor le dice yo tampoco te condeno yo tampoco te condeno levántate le da la dignidad de mujer y le dice vete y no peques más mi querido hermano yo no sé cómo es tu vida Dios sí sabe cómo es tu vida a él no le importa que hiciste bien que hiciste mal a él no le importa si hay mucha oscuridad en tu vida hoy te dice él a ti yo tampoco te condeno si hay afuera alguien que te juzga si hay afuera alguien que te critica no te preocupes yo soy tu Dios yo soy tu creador yo no te condeno pero Jesús nuestro Señor nos pide algo más nos dice vete en paz pero no vuelvas a pecar y eso es lo que él nos pide mire que maravilloso pasaje es lo que hace el amor de Dios en nuestras vidas nos da dignidad diga usted repita conmigo me da dignidad me da dignidad soy hijo de Dios soy hija de Dios dentro de este caminar de la renovación carismática he visto milagros maravillosos Jesús sigue actuando Jesús sigue obrando sigue quitándola dando la vista a los ciegos dando el oído a los sordos Jesús hace levantar a los paralíticos hace danzar a los cojos Jesús sigue obrando y hoy quiere esa relación de amor contigo él quiere vivir esa relación de amor contigo pero ese es un hermoso proceso por eso sigan perseverando porque nos faltan cuatro temas más sigan perseverando sigan asistiendo pídanle al Señor ese anhelo de conocerle porque nosotros somos seres con propósito cada uno de nosotros tenemos un propósito ¿sabe para qué venimos? tres puntos nuestra misión en esta vida es primero conocerle al Señor repita conmigo conocerle al Señor segundo amarle al Señor amarle al Señor y tercero servirle al Señor repita servirle al Señor y usted me va a preguntar ¿y cómo va a pasar eso? el hecho de que ustedes estén aquí ya ya le están conociendo ya están experimentando su amor cuando la persona ustedes llegan y les reciben cuando viene aquí los cantos de alabanza y ustedes vienen medios tristones medios preocupados medios cansados pero ya con la alabanza con la guitarra ustedes ya se van alegrando cuando reciben la palabra de Dios que es promesa viva ya su vida empieza a tener una transformación para eso es este seminario de vida en el Espíritu para que usted viva esa alegría del cristiano esa transformación para que usted conozca cara a cara a su Salvador a su Salvador que es Jesús hermanos nosotros vamos allá de la ley como les dije recuerdo cuando mis hijos estaban preparándose para la confirmación íbamos a la catequesis de padres de familia y entraron en una pugna ahí sobre la ideología de género ¿no? entonces unos estaban a favor y el respeto de los que son de este movimiento ¿no? de ideología de género y otros no en contra y entonces se levanta el catequista principal a ver dice silencio todos a ver ¿qué son ustedes? ¿son cristianos o no son cristianos? sí, sí somos cristianos ¿son católicos o no son católicos? sí, sí somos católicos allá entonces si son católicos esta es la ley esta es la ley así como hay la ley de tránsito ¿no es cierto? sí conocen la ley de tránsito y nosotros claro sí conocemos la ley de tránsito claro si el semáforo está en rojo y se pasa ¿qué le va a pasar? accidente nos morimos y así está en verde pase sí es la ley de tránsito también existe la ley orgánica y la ley de acá y la ley de acá y la ley de allá entonces sí, claro es verdad y también usted que es católico aquí está la ley aquí, aquí está la ley dice aquí dice que la familia verdadera es papá, mamá, hijos nada más y entonces y entonces les dejó fríos y calladitos a todos hermanos la ley por sí sola mata cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí y cuando llegó y vio que todo estaba un despelote ¿qué pasó? votó la ley ¿no es cierto? ¿qué pasó con las tablas? se rompieron la ley por sí sola mata hoy Jesús nos quiere mostrar que sí es importante la ley claro que sí pero más importante es el amor el amor que viene de Dios el amor de Jesús porque ese es el amor que transforma el amor de Jesús hace que yo venga acá a ver voy a dar ejemplos concretos cuando yo vengo acá y me llega la palabra de Dios a mi corazón entonces ya me pongo a pensar híjole si le mentí a mi esposa híjole ya me porté mal fui grosero fui gritón o la esposa no le di bien el vuelto al marido o sea ¿qué pasa? que yo ya me doy cuenta de las cosas que no hago bien yo ya me doy cuenta de las cosas que están mal que he mentido que he criticado que he sido motivo de daño al hermano que he sido motivo que he ofendido que le he quitado la paz a alguien en mi casa entonces yo ya me doy cuenta yo vengo acá y el amor de Dios llega a mi corazón no señor dame la fuerza esta semana me voy a portar mejor ya identifico lo que hago mal pero también identifico lo que debo cambiar entonces usted empieza ya no empieza a obrar por ley empieza a obrar por amor por el amor de Dios que usted recibe en su corazón entonces por eso usted tiene que mantenerse perseverante estas ocho semanas porque cada día va a ir aprendiendo más y cada día va a tener una experiencia del amor de Dios y entonces cuando llegue a su casa ya no va a llegar pateando al perro ¿sabe quién es el primero que siente que usted está viviendo en conversión? ¿sabe quién es el primero que se da cuenta que usted vive en conversión? el perro porque ya no entra pateando al perro ya le da cariño al perro esa es la relación con Dios llega a mi corazón me transforma y hace que yo ya no quiera ser solo una persona buena sino quiera quiero transformarme en mejor papá en mejor mamá en mejor hijo en mejor hija en mejor empleado en mejor dueño si tengo un negocio en mejor si tengo empleados a tratarles mejor a no estafarles si tengo jefes a orar por el jefe para que me pague puntualito ¿no es cierto? para que no me quede debiendo el sueldo yo ya cambio cambia mi manera de pensar ya no digo ¡qué suerte que tuve ahora! ya digo gracias Señor porque todo es bendición ya los vecinos ya empiezan a darse cuenta que yo me transformo ¿por qué? porque en vez de torcerle los ojos a la vecina cuando salgo de la casa ya le quedo viendo y le digo que Dios me bendiga vecina y cuando cuando voy por la calle manejando yo ya me transformo porque me cruza por ahí y antes me salía el lenguaje florido ¿no? cuando estaba en el volante pero ahora le quedo viendo Señor bendícele a este ignorante que me va cruzando el carro ¿no es cierto? pero ya hay una transformación mi hermano y eso es el fruto de esa relación con Jesús nuestro Señor con el amor de los amores y luego usted va a estar en un día y usted va a decir y como dice la Paulita como dice la Jenny como dice Luis mi Señor mi Salvador mi Rey mi amor porque nosotros ahora escuchamos eso y me dicen que raro pero después como yo ya tengo una relación de amor es lo que puedo expresar como cuando expresa a su esposa ¿verdad? o a su esposo ¿verdad? si le dicen mi amor ¿verdad? si le dicen mi cariño o que le dicen mi gordo o mi flaco no pues mi amor mi cariño no sé más allá le dicen mi Rey mi tesoro mi adoración a ver como les dicen bueno si no les dicen así ya les vaya a decir después porque ya tiene el amor de Dios en su corazón amén bueno vamos a levantarnos vamos a ponernos de pie el amor de Dios nos transforma no solo nos hace mejores personas va a decir San Pablo sean santos a la estatura del varón perfecto el varón perfecto es Jesús o sea que nosotros tenemos una meta espiritual nosotros cuando entramos acá a la renovación carismática bendita corriente de gracia también tenemos una meta espiritual no solo ser bueno o mejor ser santo a la estatura del varón perfecto porque tengo metas verdad que me quiero comprar un carrito mejorcito o si tengo una moto ya quiero un carro o si tengo una casa chiquita ya quiero de dos pisos o si o si tengo un carrito ya quiero un bus y si ya tengo un bus también quiero un avión son metas verdad así mismo debemos tener metas espirituales y la meta espiritual es la santidad amén y eso lo logramos caminando con la persona de Jesucristo mi señor mi salvador vamos a escuchar la siguiente carta como bien sabes amigo mío yo pedía muy pocas cosas en mi vida pedí una posada antes de nacer pensando sobre todo en mi madre pedía saqueo que me alojara en su casa y a otro buen amigo el salón para celebrar la pascua pedí un par de veces agua para beber ah y también pedí un burrito para hacer mi entrada triunfal en Jerusalén y así no dejar mal al profeta Zacarías no me interesaban las cosas me interesaban las personas me interesaba sobre todo la amistad no me cansaba de pedir amigos que me siguieran que se unieran a mi causa que estuvieran conmigo que continuaran mi tarea mi tarea de hoy va en la misma línea no os voy a pedir ayuda material aunque también la necesito para mis pobres tampoco les voy a pedir que dejes a vuestra familia o vuestros estudios aunque si alguno los sigue pidiendo mi petición va dirigida a todos y está al alcance de todos mira tengo unas ganas tremendas de seguir haciendo el bien pues veo a tanta gente triste y necesitada me muero de pena al ver que muchos niños no sonríen y mueren prematuramente no puedo soportar la imagen del joven que camina a la deriva que quema su vida con cualquier tipo de droga y se hunde en el infierno del vacío y la desesperación me entristece la estampa del viejo al que nadie quiere y parece estorbar en todas partes cada matrimonio que se rompe es una cuchillada a mi corazón no digamos otro tipo de violencias y de guerras me revela el que unos se aprovechen de los otros que siga habiendo personas y pueblos sin libertad y sin dignidad en fin no voy a repetir aquí lo que bien sabéis vosotros lo que si quiero deciros es que unas veces me dan ganas de llorar y otras de coger el látigo y lo que os pido lo que te pido es que me prestes tus manos para que con ellas yo pueda seguir curando bendiciendo y acariciando te pido que me prestes tus pies para que puedas seguir acudiendo a la llamada de tantos desvalidos y para correr detrás de los que se descartan te pido tus labios para besar a tantos niños y a tantos hambrientos de amor te pido tu lengua para seguir dando buenas noticias a los pobres y denunciar a los hipócritas opresores te pido tus ojos para mirar con ternura y cariño a toda la gente te pido tu rostro para sonreír a cada uno para sonreír a pesar de todo para iluminar todas las situaciones con miradas de gracia de paz y de alegría están tan nerviosos y preocupados que lo llenan todo de angustia te pido en fin tu corazón para que yo pueda seguir amando a mi manera si me lo prestas no hace falta que te desprendas de ellos es muy sencillo utilizados tú como si fueran míos como si ahora te los prestara yo haz tú con ellos lo que estoy deseando hacer yo sonríe pues aunque no tengas ganas de hacerlo pero sabiendo que yo lo quiero comparte aunque te cueste pero piensa que yo lo haría te infundiré mi espíritu para actuar yo desde tú mismo te enseñaré el modo y la manera de dar la fuerza y la capacidad yo me prolongaré en ti tú serás mi instrumento tú y yo seremos te lo aseguro un Dios para el hermano te lo pido por el amor del Padre por el dolor de los inocentes por todo lo que más quieras en espera de tu respuesta positiva te mando un beso de amistad atentamente tu amigo Jesús vamos a cerrar nuestros ojitos gracias Señor va a repetir conmigo gracias Señor porque tú me amas me amas infinitamente y tú me has traído hasta aquí quiero conocerte Señor quiero que seas mi amigo mi mejor amigo quiero experimentar tu amor ya no de oídas de verdad quiero tener una relación de amistad contigo mi Señor mi Salvador quiero conocerte quiero amarte y también quiero servirte te abro mi corazón toma toda mi vida te entrego todo mi trabajo mi salud mi familia conviérteme Señor transformame Señor en lo que tú quieres que sea mamita virgen cúbreme con tu manto de amor cuida mi familia ayúdame en todo momento amén bendito sea el Señor damos un fuerte aplauso a Jesús a Jesús mi Salvador a Jesús nuestro Señor amén